¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué ustedes, como repite perdón al principio, se pelean en un Erenten Contest Cuando el Erenten Contest o la serie simplemente es hecha para que todos nos divirtamos y participemos ¿No? Y tengamos un buen tiempo Y con el simple hecho de que los mejores 5 de 10 hayan quedado en el top 5 ya es un triunfo Y el lugar solamente es un número Pero yo creo que algunos, no sé, no quedan satisfechos, quieren ser un mejor lugar O hubo indiferencias, o algunos dicen que el juez estuvo erróneo Este... o no sé, ¿no? O sea, por algo son jueces y pues es su punto de vista, ¿no? Algunos de la... algunos están de acuerdo, algunos están de desacuerdo Como repito, pero al final de cuentas es una serie y es para que nos divirtamos Y como repito, con el simple hecho de que 5 de 10 hayan estado en el top 5 es un triunfo Y como repito, el lugar solamente es un número Así que yo espero que realmente nos sigamos apoyando Porque si nos seguimos peleando y gente sigue promoviendo hate, nunca llegaremos a nada Bueno, acá les dejo el siguiente Erenten Contest Que espero que sea de su agrado Por primera vez metimos un clip de Call of Duty 4 Por lo cual, este... Bueno, esperemos que sea de su agrado Como repito, y se diviertan, ¿no? Y por favor ya pueden dar tanto hate Y pues, aquellos que... Digan que por qué solamente están ahorita por aquí acá Es una gran mentira O sea... Yo hice un... yo si no mal recuerdo Hice un video explicando cómo pueden ser jueces Y sí, muchas personas me respondieron para ser comentador de las 5 jugadas Y algunas de las noticias, ¿no? Pero para ser juez de Erenten Contest La verdad, casi nadie de los que ustedes mencionan Y de los que ustedes quieren Nos respondieron o algo parecido Al contrario, tuvimos que invitar Y así aún no recibimos respuesta Así que por favor, piensen las cosas bien Antes de decir algo Y criticando a Sniper México por eso, ¿ok? Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.